Si realmente esas fotografías que nosotros teníamos, esa imagen Juan, y voy a hacer así, de esa imagen Juan. Mis doggies queridos, envidienme porque yo les dije que les iba a traer este bombón, Juan Vidal, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, acá estamos, para aclarar cualquier comentario erróneo que ande circulando por ahí. Querido, que nos dejaste con la boca abierta y nos aclaraste muchas dudas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hace unas semanitas, Juan, yo les puse en mi Twitter una fotografía que llegó a mis manos, gracias a Dios. En donde, al parecer, yo les dije, tengo la duda, no sé si es Juan Vidal, porque había una selfie así muy cachonda, muy guapa, y todo, en donde afirmaban todos que eras tú. Yo ya vi varias entrevistas en donde afirmas que esa fotografía sí eres tú. Sí, sí, soy yo, obviamente lo he explicado. A raíz de que mi esposa salió embarazada, nosotros tomamos la decisión de que se fueran a Miami para que la niña naciera en Estados Unidos, por toda la situación que ya conocemos. Ya llevan casi dos años allá. Mi mujer ya lleva dos años, entonces yo me la paso y yo ando y viniendo. ¿Y cómo mantienes una relación a distancia de dos caribeños, una cubana y un dominicano, de lejos? Tengo que jugar, tengo que mantener la llama encendida y entonces, gracias a Dios, eso fue lo que me salvó en el aspecto de las fotos, porque son fotos que le envié a mi esposa. Esto se llama sexting, ¿no? Realmente que es un sexting. Que de hecho inventaron que si me estaba sexteando con una fan. Yo no, o sea, que digan, que bueno que hablen los medios, de verdad que se los agradezco, porque pues, gracias a Dios por eso los productores me voltean a ver, porque tenemos prensa, tenemos un público, hombre, mujeres, de verdad que gracias, pero inventan mucho de repente. Entonces, esas fotos son enviadas a mi mujer para que no se le olvide lo que tiene. Oye, y te agradecemos esa apertura, te agradecemos esa apertura que tengas, porque no es fácil que cualquiera abre con esa naturalidad con la cual tú abras y que entiendas que nosotros los gays, para nosotros es un agasajo, un agasajo total. Porque te voy a decir una cosa, hay muchas fotos de Juan Vidal en redes sociales y yo quiero que reacciones y que de una vez, ya sin pelos en la lengua, nos digas, si realmente esas fotografías que nosotros teníamos, esa imagen, Juan, y voy a hacer así, de esa imagen, Juan, pero que después vimos la foto y dijimos, oh my God, Juan Vidal. Sí, sí, no, 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 fotos mías de desnudo nunca han existido, son puros montajes. Pero a ver, vamos paso por paso, ustedes no las van a poder ver, déjenme explicarles por qué, porque YouTube ya saben cómo es, que es muy mocho, pero se las posteamos en Twitter ahí para que vean que estas son las fotos falsas. La verdad, ya andan en todos lados. Bueno, me imagino que tú haces este proceso de pronto en donde pones Juan Vidal en Google. Sí, claro que sí. Para ver qué están diciendo. Sí, sí, sí. Pero de pronto le vamos a agregar una palabrita más que es desnudo, ¿ok? Vamos a ver qué sale, ok. Primero vamos con esta foto. Es que es una foto donde estás mirando una cama, ¿no? Sí, no, eso es un fotomontaje, por el amor de Dios, es más, ¿sabes de qué año es esa foto? O sea, este no eres tú, no es tú, o sea... No, no es mi cuerpo, o sea, no es mi, no es mi aparato. O, porque nosotros decíamos, a lo mejor es de una obra de teatro o algo sin nada que ver. O sea, no para nada, o sea, sí hice una obra de teatro, pero pues esos son montajes. Mira, esta también de acá, eso es montaje también. Ah, esta es otra que nosotros, digo, aquí ya se ve un poquito más emocionado el asunto. Pero es como que, ¿qué hay acá atrás? Como un camerino, como si estuvieras en un show. Eso es de una obra de teatro. Pero, ¿eres o no eres? Pero ese no soy yo. Este no, no, pues no, porque aparte que a él se le ve chuequita y creo que tú no la tienes. Este, no, es que es impresionante, son fotos muy viejas, esas son las que estaban circulando. Esas son, con esa idea nos habíamos quedado, Juan, de tus desnudos. Porque nunca, nunca habíamos hablado abiertamente contigo de preguntarte, Oye, ¿qué opinas? O sea, si eres tú o no eres tú. Bueno, yo les puedo decir, esas dos fotos, esas son fotos fotomontajes. Esas son las mismas que yo encontré en esta página de Perú, donde nos tienen a muchos galanes de México, del mundo de las novelas, de las series, que están así y son puros fotomontajes. ¿Cuáles son las reales? Lo que estaba explicando. Con esta nueva tecnología, estas fotos, estos selfies, entonces es cuando realmente te das cuenta si es uno o no. Entonces, ahí sí no hay fotomontaje, ahí no se puede hacer ningún tipo de truco. Ahí se ve lo que hay. Y esas fotos que están viendo, son fotos, y ahí se me ve mi cara, porque hay otras que sí se me ve la cara, no estas últimas. Entonces, estas son fotos que yo le había enviado a mi mujer. Entonces, son selfies, son de mi celular Apple, entonces, ahí sí no hay truco. Esas fotos, te digo, estas dos fotos, que ya veo que tienen mucho tiempo circulando, es muy viejo. Esas son fotos, montajes que, por favor, nada que ver. Ok. O sea, ahí se nota inclusive mi operación que tuve de las hernias, donde se ven las cicatrices, donde... ¿Tus cadenitas? Lo que utiliza, o sea, ahí no hay manera de esconder nada, o sea, es hasta ilógico pensar que las otras fotos eran verdaderas, porque hasta los colores se ven extraños. Ándale. Oye, pero antes tú habías hecho una película, Juan, que pues ya quedó de culto en la comunidad gay para nosotros, porque cuánto galán tan guapo vemos ahí desnudo. ¿En desnudos realmente tú sí hiciste un desnudo? Yo fui el único que realmente no salió como Dios lo trajo al mundo en esa película. Yo me rechacé. Sí se ve como si fuera yo. Hay una escena donde sí tengo a Karim Lozano enfrente, donde estamos jugando, estoy con un calzón negro, y de repente se hace así un... Y that's it. Y, o sea, fue en diciembre, ni sale mi cara. Yo me negué a hacer los desnudos en esa película con el señor director. Tuvimos problemas grandísimos en cuanto a por qué no quería. Y sí, los demás galanes sí salieron como quisieron, se vendieron muy bien y todo. Pero pues yo esa parte sí la rechacé, aunque la gente pues ve que fui yo. O sea, ¿te proponían hacer un desnudo donde salieras ya todo tu cuerpo? Porque Rafael Amaya sale todo ahí. O sea, sale como de la regadera y camina. Pero ¿te proponían una escena algo similar? Así es, y yo me rechacé rotundamente a hacerla. ¿Lo sentiste como que fuera de línea del guión? Es que no le vi lógica en ese momento. Ahora, ya me conocen, o sea, no soy... Ay, ay, por favor. No, para nada, soy caribeño, nosotros somos abiertos, no tenemos esas cosas en la cabeza. ¿Hay video? Eso me han preguntado mucho. Y yo sí les puedo garantizar, no existe un video de Juan Vidal haciendo nada. No existe. Porque se llega a filtrar uno, o sea, no eres... No, no existe un video mío haciendo... Y no acabo de convencer a mi mujer todavía, obviamente. Es bendito Dios que lo han sacado, porque perdóname, la reputación es la reputación, chico. No, pues sí, claro. No, por favor, ¿qué les pasa? Eso es montaje. Oye, ahora sí... No ventas, no manches. Oye, ahora sí, Rubén Lara, que te hable para 21 centímetros, yo creo que hasta más, ¿no, Juan Vidal? Este, no, sí, yo la verdad no creo. No creo hacer 23 centímetros, no creo hacer una obra ya de esa índole, pero en el cine sí podríamos hacer algo interesante, pero ya lo que es teatro, no, para nada. Juan, te agradezco mucho que hayas tenido esta apertura con nosotros por platicar tan abiertamente tantos temas que teníamos pendientes. Claro. Y te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo a todo ese público que siempre te sigue. Gracias, porque sin ustedes yo no tuviera el lugar que tengo hoy. Muchas gracias por dejarnos con él. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Nos vemos. Nos vemos.